Esta viernes se llevó a cabo una audiencia para dar fin al problema del Pozo Santana. Sin embargo, ante la ausencia del presidente municipal Fernando Bautista Dávila, el juez ordenó a la autoridad negociar con el dueño del predio Filemón Morales y así llegar a un acuerdo para finalizar este asunto que lleva muchos años. El propietario del predio Filemón Morales González denunció de despojo a trabajadores sindicalizados, así como a representantes de colonias y citó a las autoridades para que lleguen a un arreglo y así no seguir afectando a ocho colonias que tienen problemas con el agua. El jurídico del Ayuntamiento, Gilberto Banda Guzmán, señaló que el juez les ordenó buscar una salida alterna. Que el señor obtenga o ya sea un acuerdo económico sobre el valor de su predio, donde se encuentre el pozo o bien buscar otro lugar, pero te digo, la cuestión de quién toma el pozo, pues ahí no tuvo nada que ver la administración. Nosotros siempre buscamos resolverlo. Este asunto ya tiene varios años, varias administraciones atrás, que ahora le toca al presidente, al contador Fernando Dávila, que lo tengan que resolver y creo que le va a corresponder a esta administración resolverlo, porque parece que ya no quiere que pasen tantos años. Entonces no es tanto buscar un culpable penalmente, sino precisamente resolver esta situación, que es un problema social más que nada por tanta gente que necesita el vital líquido. Precisamente el juez nos pidió que buscamos una salida alterna, lo aceptamos. Y a partir del martes próximo, si ya estamos en posibilidades de sentarnos y que nos vayan diciendo sus pretensiones, y de ahí va a empezar la negociación. Esta negociación ya se ha estado dando desde enero con nosotros. Y sabemos que hay documentos donde se ha solicitado en administraciones anteriores, pero se dejó pasar, el presidente sí le hizo una oferta concreta al dueño del pozo, pero en su momento no le pareció. Y llegamos a estos extremos que nos citan. Y nuevamente vamos a retomar algo que empezamos a platicar en enero de este año que está por finalizar, en las mismas condiciones. Este problema con el pozo se agudizó a finales del mes de abril, cuando se dio a conocer de que el gobierno municipal perdió la propiedad donde se ubica el pozo Santa Ana. Desde ese entonces, los vecinos tomaron el terreno y resguardaron el lugar, situación que orilló al dueño a huir de la colonia. Posteriormente tuvieron agua, y aunque parecía que esto se había solucionado, el problema sigue latente. Ahora tendrán que negociar ambas partes, a pesar de que en su momento, el propietario pidió al presidente municipal Fernando Bautista Dávila cerca de 3 millones de pesos por un predio de 10 por 20. Sin embargo, el gobierno municipal solo ofreció un millón y medio dinero que rechazó el propietario. Mientras se llevaba a cabo la audiencia, los habitantes de estas ocho colonias ya se vieron afuera del juzgado esperando una solución. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.